Por favor, ¿nos callamos un poco? Aprovecho para darle la bienvenida a nuestra nueva supervisora, la señorita Samia Sibra. Sálvate, joven supervisora, aún estás a tiempo. ¡No corráis por el pasillo! ¡No corro, ando deprisa! Estáis en tercero, tercero, es un curso muy importante. Profe, ¿cómo mola su corte de pelo? Parece un padre de familia. Notarás diferencia entre sendenís y rousillón. Tú escogiste venir aquí. Sí, los centros de estos barrios son más interesantes. Cuando un alumno se ríe de tía en la cara para hacer reír a la clase, te dice que eres un nazi, que físicamente pareces un cruce del hijo de Trang con Van Gogh. Perdona, eso es faltarme al respeto. A mí esto no. Jerry, siéntate, ¿podemos hablar de Janice con calma? No entendéis nada y eso me cabrea. A estos chicos, si no les pones límites, te crees que les ayudas y que tu pedagogía es humanista, pero... Por mi madre que esclavado a Van Gogh, es una pasada, es la viva imagen. Janice, ¿qué pretendes? ¿Que te expulsen ya a principio de curso, es eso? Voy a estar vigilante. Vas por mal camino y es una pena, porque puedes hacer más. ¿Y si resulta que no? Profe, las mates ya eran difíciles solo con números y ahora encima pone letras. ¿Estamos en lengua o en mates? Son matemáticas, son las herramientas fundamentales que intentamos daros para que vosotros escojáis vuestro futuro. ¿Ven esta clase a contables o a banqueros? Enseñar aquí no es como enseñar en otros sitios. Nuestra tarea es intentar que un alumno pueda salir adelante. Llegaste tarde por culpa de la huelga. Sí, había huelga. Era una huelga de Air France y tú vives aquí al lado. Bueno, reconozco que ahí me pase un poco. Llegaste tarde por culpa de la huelga. Gracias.